y transcripción a ver que estoy diciendo I see you know like this place you know like this place pero me puede cambiar la traducción si pero no es divertido es divertido si si me diviertan mucho las traducciones como hay un anime que me gusta mucho Ghost in the Shell han escuchado hablar de Ghost in the Shell yo leí el manga y vi el anime el anime de hecho es mejor que el manga el manga para mi es muy confuso porque es demasiado largo pero en México intentamos sacar Ghost in the Shell luego lo hicieron en película con Scarlett Johansson que fue un fracaso rotundo y en español Rubén como la publicitaron en español el título el fantasma en la concha el primero quien aún no ha recogido su examen de comercio internacional ok que bueno eso es lo primero lo segundo este ¿se acuerdan que dije que hoy iba a calificar la página 4? bueno resulta que ayer calificé las páginas 3 y 4 entonces hoy lo único que me falta hacer es ya este sumar calificaciones se preguntaron ¿por qué se tarda tanto el programa de hacer eso? este ¿por qué? son 77 son 77 entonces es medio tardado pero para el martes voy a tener los examenes ya este el tercero ¿qué era? tercero es uno dos tres creo que ya todo ya no todo vamos a hacer ok no ya no no boil down little salmon yeah yesterday said it's ok so no express good morning bread nadie está unido nadie está unido ok ok Ok, sí, y Sotelo está ahí atrás. Ok, entonces vamos a seguir con la teoría ricardiana de la venta. Habíamos terminado el cultivo extensivo, ahora vamos a llevar a cabo ejercicios de cultivo intensivo y luego nos metemos en la teoría de distribución. Déjame sacar mis... Creo que ya les había mostrado esto, ¿verdad? No. No. Ok, eso. Sí, ¿se había mostrado eso, no? No. Sí, esto en japonés se llama un yo. J-O, yo. Ok, es un palo que se usa para pelear. Se cuenta la leyenda que si viene un viejito con un yo, ese viejito es sumamente peligroso, porque según esto, esto es un arma para gente de élite. Ok, para que no entiendan. También los monjes Zen lo usan en Japón para Satori. ¿Ya saben lo que es Satori? Iluminación. Entonces, en algunos monasterios Zen, donde ustedes pueden quedar, creo que se pueden quedar gratis. Cuando vayan a Japón en los monasterios Zen. Ustedes le dicen a la gente, ¿no? Yo quiero alcanzar la iluminación. Y ellos dicen, perfecto. Y te ponen a lavar escusados. Y luego te ponen a barrer y a trapear. Y luego te ponen a limpiar las ventanas. Te ponen a hacer todo. Menos meditación. Entonces, tú estás ocupado y recordándole a su mamá, todos los monjes del monasterio que tienen ahí limpiado. Y un monje llega detrás de ti. Y según esto, al pegarte, alcanzas la iluminación. Sí, es exactamente lo que deberíamos hacer aquí en la facultad. Pero lástima. Los derechos humanos se meterían en esto. Pero si me hacen una pregunta, en vez de contestárselas. Yo tengo muchas ideas acerca de cómo cambiar la facultad. En ese caso. ¿Mande? Nadie votaría por mí. Yo tengo muchas ideas. La primera. Duelos con katana completamente legales. ¿Tienes un problema con alguien? Lo arreglas con katanas. Con Japón. En Japón antes eso era legal. Nada más necesitabas dos testigos. Y en Tamaulipas también. Gracias a los policías. Ok. Vamos a empezar. Sí. Entonces, katana legal. Entonces, cultivo intensivo. Estamos hablando de, todavía, teoría ricardiana. De la venta. Sí. También tengo ideas para el examen de admisión de economía. ¿Cómo sería? Bien fácil. Dos preguntas. ¿Por qué quieres ser economista? Si contestas mal, pum, con el palo. Te pego. Ok. Y con esta venta, bien. La otra es una pregunta que les haría a todos los alumnos. ¿Estás dispuesto a morir por esta educación? Le damos verlo serio. Vamos a ver qué hace. A ver si se asusta o no. ¿Qué parte de tu cuerpo sacrificarías? ¿Cuál? ¿Con sal en mano? Sí, con sal en mano. Puede haber, no. Puede haber tierra. Puede haber tierra. Y me están grabando que va a dar calidad aún inferior. Es decir, tipo 4, 5, 6, etc. La vez pasada estamos viendo que según el tipo, o sea, según la productividad de la tierra. Entonces, puede haber tierra aún de inferior calidad. Ok. Pero al aumentar la población, pero al aumentar la población, población, quizá, quizá, los campesinos, los campesinos, no quieran, no quieran. Por ejemplo, extender el cultivo, extender el cultivo, extender el cultivo, a esas tierras. Ok. También es posible, también es posible, es posible que inviertan, inviertan más capital, más capital en tierras, en tierras. Esta empresa. Ya, en ruso. Entonces, creo que por aquí ya no pueden ver muy bien. Voy a cambiar acá. Ok. A esto, a esto. Ricardo llamó, Ricardo llamó, cultivo, intensivo, intensivo. Ustedes, alguien en el aula 15 me estaba preguntando acerca de cómo cultivaban países como Corea o en Japón. Es algo así. O sea, no tienen mucha extensión de tierra. Entonces, tienden a cultivar la tierra intensivamente. O, este, forman terrazas en los cerros. O hidropondia. Son tres métodos que usan para aprovechar la tierra. Ok. Entonces, ejemplo, no ve. Aquí le digo, no ve. Un campesino, un campesino puede invertir, invertir otros 100 pesos, otros 100 pesos de capital, en el capital, en una hectárea, en una hectárea, hectárea, de 1. Ok. Les recuerdo, M superíndice 1 es igual a 100 kilos, habíamos dicho, ¿verdad? 100 kilos. Nada más verifican. Creo que sí. 100 kilos. Ok. Sea el precio del maíz, sea el precio del maíz, peso 2, igual a 5.25 pesos por kilo. Ok. Entonces, estamos en el último periodo de la lección pasada. Entonces, ya estamos usando tierra del tipo 3. Entonces, la lección es, usamos tierra del tipo 4. No, mejor intensifico al menos de tierra del tipo 1. Ok. Al intensificar, al intensificar, es decir, añadir 100 pesos de capital circulante y capital fijo, ok, obtiene, obtiene 90 kilogramos, ok, adicionales. Voy a poner aquí, adicionales. Ok, entonces, este, ya no pongo esto aquí. M1' es igual a 95. Ok. Entonces, ok. Entonces, calcula, 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 el cambio, el cambio, el cambio, ahí está, calcula el cambio. Entonces, déjenme, déjenme ver, nadie me está viendo. Debo cambiar de pantalla, ¿sí, verdad? Sí. Porque como quiera me están grabando. Ok, entonces, la manera más sencilla, la manera más sencilla de hacer esto, es la siguiente. Ok, entonces, tengo M1 menos M1', que es 100 menos 90. Ok. Diego, 100 menos 90. 10. 10. Muy bien. 10 kilogramos. M1 menos M1, 100. Ok. Ok, ahora, P2 que multiplica M1 menos M1, 100. Ok. Sustituye, Sá, escoge una persona, toma esa persona. No sorpresa. No, no. Dale. Ah, mira. Sustituye, P2 que multiplica M1 menos M1'. Sí, de hecho, sí. 1.25 pesos por kilo por 10 kilogramos. Va a salir a P2 por M1 menos M1', igual a 12.5. Muy, muy bien. Lo que Manolo acaba de calcular es por cuánto va a aumentar la renta. Está bien simple. Ok. El tarra teniente. El tarra teniente. El tarra teniente. Aumentará la renta por 12.50. 12.50 pesos. Ok. Ahora, esta parte de la historia es muy importante. También es un poquito confusa. Entonces, como dice AMLO, tengan paciencia y confianza. Ok. Gracias, usted. Noten. La tasa de retorno. La tasa de retorno. 10.000. 10.000. Al aumentar. Al aumentar. La intensidad del cultivo. Eso lo vamos a calcular ahorita. Esa es una parte importante de la historia ricardiana. Ok. Es una parte importante de la historia ricardiana. Entonces. la tasa de retorno. La tasa de retorno. La tasa de retorno. Es un ejemplo. Permítanme. En el periodo 1. Ok. En el periodo 1. Pues nada más déjenme ver aquí. Ok. Mande. ¿Dónde dice la tasa de retorno del qué? La tasa de retorno del campesino en tierra tipo 1. Ok. Entonces déjenme nada más asegurarme que está diciendo esto. ¿Bien? Tf1. Ok. Aquí empezamos los problemas. Entonces. Este es M superindicción 1 prima. Y estos son superindicción 1. M superindicción 1 prima. M superindicción 1. M superindicción 1 prima. M superindicción 1. M superindicción 1 prima. ¿Dónde va a ser? M superindicción 1. M superindicción 1 prima. Ok. Quiero tipo 1. Entonces tengo. TR. En el periodo 2. Tipo 1. Ok. Te va a hacer lo siguiente. Tf1 por M superindicción 1. M superindicción 1. Perdón. Menos. Capital circulante. Más capital. Fijo. Más beneficios promedio. Muy importante. Creo que hasta lo voy a escribir. Estos son beneficios promedio. Ok. Entonces. Esto creo que contesta tu inquietud Hipólito. ¿Qué está pasando con los beneficios? Ok. Que los están manteniendo fijos en un promedio. Ok. Entonces es un promedio. Sobre. Sobre. Capital. El circulante. Más capital fijo. Más beneficios promedio. Todo esto multiplicado por 100. Entonces. Cuando nada más estamos practicando el cultivo extensivo. La tasa de retorno va a ser la siguiente. TR superindicción 1. Subivice 2. Va a ser. Y este es P sub 2. Disculpen. Va a ser. 1.5 por 100 menos 100. Todo sobre 100. Que multiplica 100. Ok. Esta es una reglita que les enseñé desde el micro 3. El paso más fácil es el que llevan a cabo primero. Palomo. Escoge una persona. La persona más sencilla del aula. Emanuel. 9. ¿Cuál es el paso más sencillo? Para ti. Aquí. Esta operación. Sí. Puedes hacer la multiplicación. ¿Cuál es el otro paso muy sencillo? ¿Cuál? 100 sobre 100 es igual a qué? Es el otro. Vamos a hacer lo que hizo. Lo que nos dice Emanuel. TR sub 2 superindicción es igual a. 125 menos 100. Sobre 100. Que multiplica 100. Ok. Escoge una persona. Sí. Mándale. Sí. Yo estoy en el otro. Ah, sí. Emanuel. Estoy confundiendo. Es la edad. Discúlpenme. Es la edad. ¿Saben qué? Y nadie me dijo. Estoy volviendo pelón. Cuenta viendo la cámara. Mira. Parezco. 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 Parezco que fui expuesto a radiación. Es lo que parezco. Y yo estaba muy contento. Ah, me deshice de mis canas. Ahora estoy revelando mi calvicie. Vean. Es horrible. Y les va a pasar. ¿Qué les va a pasar a ustedes? Tienes como amargado. Ok, Emanuel. ¿Quién escogiste? Escoge la persona más dulce de Laura. Yo soy el más amargado de Laura. Escoge la persona más dulce. Puro. Ok. Eugenia. ¿Qué hago de ahí? ¿Qué hago de ahí? ¿Qué hago de ahí? Pueden quitar los cienes de que está bien. Cienes sobre cien. Termino con ciento veinticinco menos cien. Eugenia, escogiste una persona. TR sub dos, super índice uno. Y Rubén. ¿Mandé? Y Rubén. Ok, Rubén. Ciento veinticinco menos cien. Veinticinco. Veinticinco por ciento lo estás a roto. ¿Ya quedó? Esto es con cultivo extensivo. Extensivo. Ok. Ok, muy bien. Ya terminé la serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer, que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Ah, porque aquí en la última línea del lado izquierdo, también es posible que inviertan más capital en tierras y en uso. Y en uso. En tierras ya en uso. Lo que quería decir. En tierras que ya estamos usando. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta? En línea no hay nadie. Ok. Vamos a borrar. Mánden. El ejemplo usted dice, ¿cuál es la tierra del campesino en tierra de Tupón? Sí. Sí. Entonces sí me di cuenta, estaba así, sentado, y me di cuenta que hay parches donde no tengo cabello. Es horrible. ¿Mánden? Es la luz. No, no creo que sea la luz. Es horrible. ¿Pero dijo que se iba a pintar el pelo o no? No. No. Estaba contemplándolo. No, tendría que ocurrir algo, no sé. Todos se saquen 100 en un examen. Para que te haga eso. ¿Mánden? Lo llevamos y se lo pintamos. Yo lo reviso, si quiero. Gracias. Ok. Ahora, TR sub 1 prima. Esto va a ser P sub 1 por M sub 1 prima, menos 100, menos 100, sobre 100 que multiplica 100. Ok. A ver, eso, déjenmelo hago en pasos, perdón. Déjenmelo hago en paso. Entonces, es 1, menos capital fijo, más beneficios. Y de hecho, déjenme salvo así. Doctor, nada. ¿Mándo? Nos pondríamos un dañe muy con el proyecto PINIC como subteríndico. Sí, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. A ver, no. Lo voy a dejar así tentativamente, beneficios. Entonces, esto es C, C más C, F, más B. Ok. Voy a sustituir. Esto va a ser, déjenme cambiar esto, P sub 2. Eso va a ser 1.25 por 90, menos 100, sobre 100. Y déjenme retroceder. Esto es por 100. Y en el siguiente regno sustituyo. Terce 1, primo. Es 1.25 por 90, menos 100, sobre 100, multiplica 100. Ok. Paloma, escoge una persona. Alguien que no haya tocado. De hecho, no. Sara Sofía. Escoge una persona que te recuerde la persona con la cual... ¿Te estabas chateando? Sí, les digo, es mi edad. Es mi edad. Mis sobrinos se burlan de mí. Hace dos años se burló de mí mi sobrina. Yo, hey, Tania, what's up? Yo, tío, es mi calculadora. Ok. Escoge una persona. La persona más calculadora del aula. Calcula todo. Ya ir. Ok, ya ir, dale. No sé cuánto es. 1.25 por 90. 1.25 por 90. No, hombre. No. Te voy a ayudar. 1.5 por 100, ¿cuánto es? 120. ¿Menos 12.50? No, no, no. ¿12.50? Sí, 12.50. 150 menos 100 sobre 100. ¿Qué multiplicación? Ahí está. TR sub 1 prima. También otra cosa, gente. Ustedes pudieran... Espérame, bueno, bueno. Espérame. TR sub 2. TR sub 2, 1 prima. 1 prima. TR sub 2, 1 prima. TR sub 2, 1 prima. Bien, también pudiste haber dicho por 100 sobre 100 es 1. El paso más fácil. Y ahí escoge una persona. Alguien que no le haya tocado. Busca a esa persona, no te va a ver a los ojos. A Diego no le ha tocado. Está bien. Dale, Diego. A Dios. ¿Eh? ¿Estamos bien? Sí. Sí. 12.5 menos 100. Escoge alguien muy bueno en matemáticas. ¿Qué? Proco. Proco. Ok. Proco. 12.5. Muy bien. Está loco en los comercios. 12. ¿Ande? Está loco en los comercios. 12.5 por ciento. TR sub 2, 1 prima. No se rían. No, no se rían. Porque hay facultades en donde ese comentario hubiera sido genuino. Está bien. Hay facultades aquí en Medellos donde sí. ¿Qué hiciste? Mejor un mentor. Ok. No se rían. Porra. No. No se rían. Se rían. Hay facultades. No voy a mencionar cuáles. Pero hay facultades donde es su cita. Es el comentario es genuino. Es el comentario es genuino. Ok. Con una alumna de una facultad cuyo nombre no voy a mencionar. Que me dijo. Pues yo soy muy bueno en matemáticas. Y ya bueno. Entonces le empecé a hablar de cálculo diferencial. Y se me quedaba bien así. Y yo moco. O sea. Yo quería. No. Pues sí. Pero para sumar. Restar. Ok. ¿El TR sub 2 prima o el 1? TR sub 2, 1. Perdón. 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 Ya soy como un profe de econometría. Yo tenía un posgrado. La clase era de 8 a 10 de la mañana. Y el profe hablaba así. Toda la clase. Dos horas. Me quedaba dormido yo. Y también hacía eso. Ok, muchachos. Este. Sea. O. Este. La taza de no sé qué. Y sea o minúscula. Otra variable. Fue. Y luego. Ay, muchachos. Después de una hora de clase. Me equivoqué. Todas las omegas son lambdas. Y luego les siguió como si nada. Y ya teníamos como 6 páginas de omegas. Ok. mis aventuras en posgrado una vez me he caído el pupitre tranquila ok cultivo intensivo intensivo aumenta cultivo intensivo aumenta cetteris paribus renta aumenta cetteris paribus la tasa de retorno la tasa de retorno del campesino del campesino campesino disminuye ok ok entonces este quien cree que esto podría salir en un examen parcial o final no hay por qué para eso sí y también estos ejemplos ¿por qué? Juan ¿qué tan difíciles son de calificarse? no son muy difíciles de calificar entonces ya para que empiecen a ganar un año de que puede venir a un examen que no entonces ok ya vamos a teoría ricardiana de la distribución como los que estudiaron para la tabla económica no voy a mencionar no voy a mencionar nombres pero un grupo de tres alumnos hasta creó su propia tabla económica con sus propios valores hizo absolutamente todo y no salió en el examen pero puede que salga en el examen final no me transforme no me transforme en el profesor Guiafales por favor que voy a ricardiana la distribución ok vamos a hablar de definiciones porque nada más para mostrarles algo algo muy interesante economía ciencia económica ¿qué es ciencia económica? definalo Dariana si le tuvieras que explicar a alguien que no es economista ¿qué es economía? pues es la manera en la que se reparten los informes y bienes que son escasos ok muy bien Manolo escobre una persona oye Michelle ¿qué es economía? es una ciencia que estudia la manera en la manera que tuvieron los recursos para que no optimizar los recursos que tenemos para sujetar a una descripción personal ok muy bien ¿quién tiene una definición diferente a esa? ok dale más leo lo más cortito que era la ciencia que era la ciencia de la administración ok obviamente administrat de cualquier cosa madre Manuel o sea pues estudia el comportamiento de los individuos sí muy bien van a conocer también que estudia las decisiones de cómo intervimos la pregunta sí ok muy bien muy bien entonces hay al menos un economista me dijo esto esto de hecho se me hizo muy gracioso economía es la ciencia social que estudia las decisiones por lo tanto un economista es un experto en decisiones se ha divorciado por lo menos una vez no es tan experto no es tan experto y choca cada rato o sea no es tan experto ok lo que voy es como definen economía es como van a modelar como van a interpretar sus resultados entonces vamos a comparar dos definiciones como la ciencia social que estudia la producción la distribución y el consumo de los bienes que la sociedad demanda esa es la definición de la US se me hizo muy buena de hecho porque es muy fiel plan de estudios que nosotros seguimos sí entonces yo así la defino mande parece que tiene maquia que está como muy frío es como que muy seca no sé como que seca o sea como que es muy cosita que quiero entonces como le como la como le daría su humedad como me quitaría la definición de tarea de tarea de ponerle un poquito más de qué de adorno no sé como que vaya así no es que me estoy imaginando como no sé la ciencia social no sé se tomamos frío en 1820 David Ricardo David Ricardo y Tomás Tomás R Matos Matos tenían tenían dos definiciones definiciones de economía economía política este apellido de política lo perdimos con Alfred Marshall Alfred Marshall lo luchó si le gustaba más economía que economía pero por muchos años le llamaban economía economía política ok déjenme y luego como los lo dejamos de usar este otras corrientes como por ejemplo los marxistas la obtuvieron entonces ustedes van a algunos planteles de educación economía política es un curso así como micromacro etc normalmente lo da un profe que nada más enseña economía marxista como que la vieron tirada en el suelo y no nada ok economía política Matos economía política Matos la ciencia social la ciencia social que estudia que estudia la naturaleza la naturaleza y las causas y las causas causas de la riqueza voy a poner entre paréntesis de las naciones adivinen de donde Matos sacó esta definición ¿a quién está la naturaleza ¿a quién? Adam Smith sí Adam Smith ok ahora sí economía política segunda vez de caro economía política segunda vez de caro la ciencia social la ciencia social social que estudia que estudia las leyes que determinan determinan la distribución la distribución este de la producción de la producción voy a brincar unas descripciones aquí tres puntos entre las clases entre las clases que concurren concurren su formación ok adivinen ¿cuál definición le va a gustar más a Carlos Marx? la de Ricardo de hecho para entender a Marx el filósofo mucha gente dice que tienes que estudiar a Hegel porque Marx comenzó como un hegeliano antes de pasar a formarse por filosofía lo que yo digo es para entender a Marx el economista tienes que estudiar a David Ricardo y ahí sacó muchísimo material muchísimo ok entonces examinar ¿cómo? examinar con evolución 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 la distribución distribución del excedente del excedente es el objetivo objetivo principal del modelo alicardiano alicardiano hay morro aquí morro para Ricardo trabaja un bien como cualquier otro para Ricardo el trabajo el trabajo era un bien como cualquier otro quizá está exagerando un poquito pero si lo sentaba lo sentaba igual todos los bienes tienen todos los bienes tienen un precio déjenme de nuestro blanco y precio de mercado ok todos los bienes tienen un precio de mercado y que otro precio tienen este Sotel escoge una persona a ver dile si un precio real pero no es la dicotomía que estoy buscando ahorita dile escoge una persona lo que dijo dile no está mal no quiero llegar ahí todavía palomo quien palomo natural natural si hay un precio nominal y un precio real lo que dijo dile no está mal pero ahí quería llegar y esto lo saca de que autor es de él está basando en 2000 ok entonces ricardo contempla ricardo contempla a su vez el precio ahora sí nominal y real del trabajo ok entonces voy a poner las definiciones de salario natural y salario en el mercado allá terminé una serie de pintarrones que concurren su formación o que participan en su formación es lo que el profe google me me dio cuando o no sé no no de hecho esta definición lo saqué de un libro de historia del pensamiento económico ok pero sí está de cabo ok fíjense lo que ha pasado con ustedes ahora salen y entran correctamente del salón Diego lo hizo la lección pasada saliste y entraste correctamente ¿cómo es la manera correcta de salir y entrar? ¿dónde? ah o sea sin preguntar y cuando está volviendo hacia acá y ahora ¿con qué pie entran? es importante ¿con qué pie entran el salón? hay que recordar el salón con los dos para entrar correctamente al salón ok ¿cuál es la manera correcta? entrar con este o entrar con el derecho ok si entran con el derecho están insultando a la gente si entran con el izquierdo están mostrando respeto si entras con el derecho puedes sacar tu salón y matar a alguien si entras con el izquierdo estás mostrando que no tienes ninguna intención violenta entonces acuérdense cuando vayan a Japón que entran a los casos con el pie izquierdo no con el derecho vamos a borrar como entrar al salón ¿sabes por qué se quitan los zapatos a entrar a la casa? si por dos razones la primera higiénica para no ensuciar para no traer gérmenes y bichos de fuera la segunda porque las casas japonesas tienen tatami tienen tapetes tapetes normalmente son de de tela rellanos de zacate o algo así ahora es material sintético entonces si entras con zapatos raspas y dañas sus tapetes ok y la razón por la cual tienen sus tapetes es porque se sientan en el suelo bien es acostumbre eso tengo nada la gente de la India y de Corea también entran a las casas sin zapatos y en Japón hay pantuflas para la casa y luego para antes al baño tienes que quitar esas pantuflas y ponerte pantuflas especiales que dicen que dicen aquí en el sink a ver si quieres asustarlos sal con las pantuflas del baño a la casa no la pregunto como lo sé pero se enojan mucho salario natural W super ok entonces que creen que sea el salario natural que creen que sea el salario natural este Ana escoge alguien que aún no le haya tocado como a ti Carlos ¿qué crees que sea el salario natural? de naturaleza era lo que se vio después de lo que sí muy bien ¿cuáles serían los costos de producción? pueden estirarse no lo vayan acá pues el tiempo que usa la persona en la batería ok más específico ¿cuál sería el costo de producción de un trabajador? Perales ¿qué te pasó? no le hacía nada no le hacía nada no le hacía no le hacía nada no le hacía nada no le hacía entonces Carlos coge una persona ¿cuál? ¿cuál? me hacía también esto está siendo muy contundente hoy Juan ¿qué costos tendría que cubrir? ¿cuáles son los costos de producción de un trabajador? ¿cuáles son los costos de producción? de trabajo ¿alguna? ok ¿el día de hoy en la venta? esta persona tiene que hacer ¿qué para trabajar? tiene que comer tiene que vestirse tiene que, todo eso entonces son los costos para reproducirse y los costos para mantener a su familia para tener futuros trabajadores a eso voy el costo de producción de trabajo es eso, ¿cuánto le cuesta comer? ¿cuánto le cuesta vivir? ok, a ver entonces eso, a eso iba salario natural entonces, es la remuneración que permite remuneración remuneración que permite que permite que los trabajadores que los trabajadores subsistan subsistan y se perpetúen y se perpetúen entonces sin cambiar sin cambiar el número sin aumentar o disminuir la población de los trabajadores y según sus costumbres según sus costumbres eso para mí es muy interesante por parte de Adam Smith Thomas Marcus todos los clásicos tomaban muy en cuenta ese factor antropológico ok, entonces no ricardo ricardo no se refiere no a un salario de subsistencia subsistencia biológica biológica ok déjame un paso este pintarón déjame aquí yo sé que hablo demasiado de Japón y otros temas mejor ya nada me concentra la clase mande ¿qué? ah ok sí ok el salario natural el salario natural depende depende los hábitos de la gente los hábitos de la gente que nos rodea que nos rodea esto se me hace muy interesante a los doctores clásicos entonces depende 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 del mínimo que sea socialmente aceptable esto no es exacto pero es muy realista en modo socialmente aceptable ok entonces algo que debería incluir la canasta básica de bienes de de una persona de México por ejemplo dale por favor Ana un artículo que debes incluir en la canasta básica de bienes tortillas este adivinen de un japonés Darío no importa desayuno comida cena ¿qué tiene que comer un japonés? arroz arroz eso es forzoso forzoso yo tenía un compañero de casa que era mitad japonés no podía desayunar sin arroz siempre tenía uno de esos este va la purera de arroz arroz siempre lo tenía lleno de arroz no importaba siempre ok entonces si eso varía para un ruso vodka sí vodka para un argentino mate ¿qué dijiste Carlos? a mi 47 no aunque si están muy orgullosos de eso pero no entonces para un argentino yerba mate es algo muy importante para ellos ok entonces salario del mercado salario del mercado le vamos a llamar este W ok ¿qué creen que sea el salario del mercado? ¿cómo creen que lo más o menos lo define David Ricardo? dale por favor Ricardo Roto esconde una persona una persona que te recuerda mucho a la K47 ¿bien? verán 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 salario del mercado ¿cómo se determina? el salario que se determina por las diferencias entre cantidad cantidad efectiva demandada y la oferta ofrecida la cantidad ofrecida exactamente sí no la oferta ofrecida la cantidad ofrecida ok salario del mercado remuneración remuneración muy bien muy bien que depende que depende de la cantidad la cantidad demandada demandada y ofrecida y ofrecida de trabajo de trabajo ok ahora al igual voy a dejar esto como la definición pero una cosa que sí quiero que noten al igual al igual que otros precios del mercado que otros precios del mercado del mercado este el salario del mercado el salario del mercado gravita alrededor gravita alrededor o entorno de alrededor del salario el salario natural adam smith y donde lo sacó adam smith donde lo sacó adam smith ande de newton de newton si de newton ok javier ricardo también incluye muchos de newton ok en ese sentido ok muy bien doctor mandora si queríamos estudiar por ejemplo esto aplicado podríamos tomar el salario mínimo de un país como un salario natural esa es una excelente pregunta no sé porque fíjense lo irónico de méxico yo no sé si todavía lo clasifiquen así pero en méxico un factor que te caracteriza como pobre es si ganas menos de los salarios mínimos entonces si el salario mínimo es el salario natural porque eres pobre si ganas un salario mínimo o debería cubrir tus necesidades entonces sí o sea es lo entonces si ganas menos de cuánto salario mínimo por cabello si entonces en méxico te consideran pobre si ganas menos de dos salarios mínimos uno pensaría que si el salario mínimo fuera como el salario natural serías pobre si ganas por debajo del salario no dos pobres de salario entonces tendrías que mentir mucho en ese tipo de legislación a eso se refería a ricardo o sea el salario natural sería dos salarios mínimos por ejemplo sí a ver déjenme borrar que muy buena pregunta curiosamente yo no he visto mucha bueno al menos yo no he leído todos los artículos o leímos a Dios por haber pero yo no he visto mucho del modo de calentro aplicado no lo he visto mucho así aplicado entonces sería interesante ver trabajos así en la teoría ricardiana o en el modelo ricardiano en el modelo ahora sí este es el modelo ricardiano el modelo ricardiano W sub en el salario natural aumenta aumenta constantemente constantemente ok entonces C AP mayúscula el precio del entre comillas maíz maíz para ricardo es comida maíz para ricardo es un bien agregado depende del contexto pero es el precio del maíz entonces según ricardo según ricardo si el precio del maíz P mayúscula aumenta que debería pasarle al salario natural que debería pasarle al salario natural cual nos coge la persona más natural del aula sin embargo ser perispario lo que dice David Ricardo es esto W sub N sobre P disminuye disminuye es decir el cambio porcentual en el salario natural es estrictamente menor al cambio porcentual en P ok ok ahora como se da esta disminución adquisitivo adquisitivo de trabajo como lo llamó Dylan el salario entonces les diga lo que dijo Dylan se adelantó un poquito también tenemos que hablar del salario ok entonces como se da ok ejemplo yo no sé por qué le puse este ejemplo así pero en el 2017 dio el sentido ejemplo 5.13 al inicio al inicio un trabajador un trabajador gana lo suficiente lo suficiente para comprar para comprar 6 cuartos 6 cuartos de maíz ok este es un ejemplo completamente fabricado por Ricardo ok lo que va a seguir es muy lógico que digamos Ricardo les va a enseñar cómo Ricardo llegaba a sus conclusiones ok este es un muy buen ejemplo del vicio ricardiano como le llaman este Joseph Schumpeter ok el trabajador el trabajador el trabajador y su familia y su familia consumen consumen solamente 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 tres cuartos ok utilizan el resto utilizan el resto para intercambiar por otros bienes otros bienes entonces el modelo ricardiano nos mete un mundo muy raro donde todo el país es una granja gigantesca que está produciendo un bien maíz te pagan con maíz vas a usar la mitad de lo que te pagan para sustento y lo otro para intercambiar para otros bienes ok ahora el servicio ok calcula calcula el salario del trabajador el trabajador conforme conforme aumenta aumenta el precio el precio del maíz ok voy a poner evolución del precio del maíz en ese otro pintarrón ya terminé una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido el trabajador mira son momentos de tres cuartos tres cuartos de seis cuartos otro detalle conforme aumenta el precio del maíz otro detalle manda Miguel ok por cierto ya lo había dicho en el aula 15 pero por si no se enteraron ya terminé de calificar el examen ahora tengo que sumar las calificaciones una cosa que me impresionó mucho del examen fue la última página muchos batallaron para decirme cuál era el primer teorema fundamental eso me sorprendió porque lo vieron mucho en micro 3 no importa con quién tomaron micro 3 lo tuvieron que ver a detalle y lo vimos en clase pero lo otro que me impresionó es que muchos de ustedes dejaron en blanco el inciso de tu opinión cuenta pero era nada más su opinión te iba a dar cinco puntos por decirme qué pensabas y lo dejaron en blanco entonces ya ya terminó ese debate estaban debatiendo entre ellos es tu opinión o sea si no le di puntuación completa a una persona que me dijo que el primer teorema fundamental era de que el equilibrio eficiente era cuando las utilidades de todos eran iguales o sea no eso sí está pero de firma pero a excepción de esa persona a todos de cinco puntos y vaya que hubo opiniones muy peculiares claro sí hubo opiniones muy peculiares pero no así ok entonces aquí van los precios peso cero peso cero es igual a cuatro pesos por cuatro peso uno el precio del maízio es cuatro punto dos tres por cuarto y peso dos es igual a cuatro punto cinco pesos por cuarto ok u es cuarto ok David Ricardo David Ricardo ah Ricardo primero ah sí ¿quién dijo eso? pero yo son muy considerados ustedes David Ricardo primero calcula el valor el valor de los tres cuartos de los tres cuartos que el trabajador que el trabajador y su familia consumen ok a este le voy a llamar yo le voy a llamar B tres cu B tres cu entonces no les voy a echar la culpa de cada cosa luego calcula el resto luego calcula el resto al precio al precio al precio original ok entonces el precio al resto original es un cero igual a cuatro pesos por cumple esto esto lo explico en un libro que yo yo escribí acerca del malo ricardiano ok este ahorita no me acuerdo exactamente por qué escogió eso Ricardo nada más el spoiler Ricardo era muy arbitrario creo que vale la pena escribir acerca de eso del vicio ricardiano ok P sub cero esto es un cuatro y esto es una Q ya me di cuenta que se parecen esto es un cuatro y esto es una Q ok los precios P sub cero P sub uno y P sub dos son una Q ok lo que está aquí es Q Q y este es cuatro 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 me acabo de dar cuenta que tiene un efecto que me profe de econometría ok me acabo de dar cuenta de eso de eso ok de hecho me acuerdo mucho de ese profesor no solamente porque me caí en su clase sino porque este algo pasó en su casa ese profe salió de la ciudad entonces dejó a cargo a su auxiliar de investigación a cargo de su casa era una casa hermosa de dos pisos sé que es de dos pisos y hermosa porque el auxiliar nos llamó a todos ¡eh parranda! en el Cajasal Pro y todos fuimos a parrandear ahí no les voy a decir todo lo que pasó pero sí en un momento dado nos mostró una pintura del auxiliar este es un clamper yo creo que es de un artista muy renovable le pasó algo a la pintura para Juan durante la fiesta ¿mán? ¿mán? nada no le pasó nada perdón sí tuvimos una fiesta ahí con el profe en la casa del profe ¿no? en el profe sí en el profe sí sí el profe estaba no sé dónde dando una conferencia con el amigo con sus ojos ok entonces P sub 0 igual a 4 pesos por espérame déjame tratar de arreglar esto 4 pesos por cuarto ya ya son un poco diferentes ok entonces vamos a calcular V3Q esto es igual a 3 cuartos por 4 ok ok entonces Eugenio escoge alguien muy bueno en matemáticas ¿no? yo 3 por 4 12 no no ahí sale ok esto es V3Q ok entonces eso es el valor de los 3 cuartos que la familia va a usar para mantenerse ahora W sub 0 W sub 0 es igual V3Q más 3 cuartos por W3Q los 4 por 4 eso va a ser igual a 12 más 12 entonces W sub 0 va a ser igual a 24 ok las matemáticas las matemáticas no son no son difíciles en este curso este al menos yo hay cursos de historia de pensamiento económico las matemáticas están muy muy revueltas este lo difícil es entender por qué Ricardo supone lo que supone ahora fíjense lo que va a pasar P sub 1 es igual a 4 4 déjenme cabez de 4 4 punto 2 3 por 4 ok entonces W3Q ahora va a ser igual a aquí ahora se los de ustedes esta es Sara Sofía escogí una persona agarra esa persona la sorpresa si lo agarraste la sorpresa tiene un talento Sara por eso le deberíamos dar el palo a ver ahí en el principio donde dice P 0 igual a 4 4 y luego ella dice P 3Q es igual a 3Q por 12 y luego hay 3 por 4 igual a 12 y la Q ¿qué le pasó? ah si es 4 por Q ok 4 pesos por cada cuarto entonces las Q se eliminan y termino con 12 y P 3Q ahora si haces Sara ok y el 3Q va a ser otra vez 12.69 12.69 creo que sí digo que va a ser 3 cuartos por 4.23 4.23 por cuarta 23 disculpenme no 33 y eso y eso va a salir a 12.69 V3Q muy muy bien déjenme nada lo hizo nos apuntes si eso es Miguel escoge una persona Manolo ok sigue ahora W sub 1 va a ser igual a V3Q más 3Q que multiplica que es lo lógico verdad pero David Ricardo no hace eso lo que hace es esto estos 3 cuartos los multiplica por el precio original por 4 por Q y eso va a ser 3 12.69 más 12 W sub 1 entonces es igual a 24.69 ok aquí hago una pausa lo vamos a escribir a fin de la lección ¿por qué creen que David Ricardo hace eso? ¿por qué creen que lo hace? dale por favor a ti la persona más mal pensada no es insulto piensa más de saltar si no sabes puedes si no sabes pero si tienes una opinión dale ¿qué dijo Perales? ¿cuál fue la conclusión de Perales? ¿su opinión? ¿su opinión es correcta? no sabía de que él pueda tu opinión ¿su opinión? ¿su opinión es mi opinión? sí su opinión es lo fundamental la verdadera razón la verdadera razón es la opinión es la opinión es la opinión de mucha gente que aunque no lo crean han dedicado su vida a su edad Ricardo David Ricardo hacía supuestos para que se cumplieran sus pronósticos a breve ¿por qué lo suponía? porque así quería que saliera de la historia es muy no es muy científico que digamos para obtener los resultados que él buscaba ¿cuál era el resultado que él buscaba? a ver si se acuerda Juan escoge la persona con mejor memoria Marisa ¿qué quería que concluyéramos? que los terratenientes eran un mal para la sociedad entonces todo el modelo fue encaminado para eso ¿y él sí quería eso como que volviera como propiedad privada por decir? no él de hecho amaba la propiedad privada él odiaba a los terratenientes entonces les quería quitar poder político entonces para hacer eso tenía que convencer a la opinión pública que los terratenientes eran un mal para la sociedad que eran un lastre para el desarrollo económico ¿y él pretendía que los terratenientes estén en el terreno? no él lo que quería era que quitaran la protección arancelaria del maíz para fregar para que te salgan las cosas como tú quieras ok ok entonces V2 es igual a 4.5 ok entonces V3U eso es igual a ¿qué? la operación ¿cuál hago? este esferales esferales coge la persona más inocente del agua yo diría que Miguel ¿cuál sería? 3.5 3.5 sí muy bien 3 por 4.5 13.5 es V3U ok esto es 3 4.5 ok 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 entonces V2 va a ser V3U más 3U por ¿qué número? Miguel escogió una persona ¿por qué no? 4 4 4 por Q ok Y eso va a ser igual a 13.5 más 12, ¿ok? W su 2. Dilan, ¿a qué sabe eso? 25.5, muy bien. Es igual. 25.50. Ok. Ahora, ejemplo 5.3b. ¿Por qué le puse así? Creo que ya sé por qué. Porque en el libro, ese es el ejemplo 5.3a y 5.3b. Y como, no, no lo acabo de publicar en 2017, lo publicé en 2012, no sé por qué. 5.3b. Calcula el salario real. De hecho, no se vendió muy bien ese libro. No, no se vendió muy bien. Qué lástima. No, no por mi ego, pero porque tengo una cajota del libro todavía. No, no puedo estar de hecho. Alguien me dijo, déjalos gratis por toda la facultad. Hice eso. A ver. Como un ejemplo. Calcula el salario real. ¿Cuántos los dejó? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuántos los dejó gratis? Hace mucho. ¿Cómo se llama el libro ese? El libro se llama, ¿cómo se llama? El título es que es el economista. Ah, es conocido. No, ese es el de Marx. Creo que es el economista distorsionado. Y luego, vicios y virtudes del modelo ricardiano. Nada más se publicaron 500 ejemplares. Que fueron los de Pearson. La editorial. Ejemplo 5-3. Ok. Entonces, para calcular el salario real, ¿cuál sería la fórmula? Dale, por favor. Rubén, escoge una persona. Alguien que no haya participado. Sara. Sara. Dale, Sara. ¿No has participado nunca? Vamos a calcular el salario real. ¿El salario de precio? Sí. W sub cero sobre P sub cero. Y aquí sustituyo. W sub cero. Ahora 24. 24. Sobre. 4 pesos. 24 pesos sobre 4 pesos. Sara, Sofía, ¿cuánto sale? 6. 6. 6. W sub cero sobre P sub cero. Muy bien. Es una buena noche. Sara, Sofía, escoge una persona. A la persona que más quieras en esta aula. Eh, a ver, Alice. Sí. Ok. ¿Están en primaria o qué? ¿O qué? W sub cero sobre P sub cero. ¿Qué es W sub cero? ¿Qué es W sub cero? ¿Dónde está? 24. 24. 29. 69. ¿Salió 69? Sí. Ok. ¿Y el precio del maíz en el periodo 1? Creo que salió 4.23. Ok. Verales escoge una persona que le hizo W. Diego Castillo. No, acá. Diego, dale. ¿Debe ser una cosa de 11? Sí. No contestes en el examen. Amigo alrededor de este... ¿Dónde? 5.837 Sí. Este 5.837 aproximadamente. W1-131 ¿Ok? Y luego W sub 2 sobre 3 sub 2 eso va a ser igual a 25.50 sobre 4.50 Ok. Diego, escoge una persona. Alguien que se rió contigo porque nadie se rió de ti. ¿No se rió de... Marisa? Marisa. 5.67 5.67 aproximadamente. 5.67 W sub 2 pesos Ok. ¿Qué le está pasando al salario real? El presupuesto que es exactamente lo que quiere la ventaja. Conforme la economía se desarrolla, la población, según Ricardo, crece. Al crecer, la demanda de maíz aumenta. Al aumentar la demanda del maíz, el precio del maíz aumenta, pero también demandas más trabajadores. Problemita es que en términos reales, ¿sí? El poder adquisitivo del trabajador disminuye. Entonces, lo que dijo Hipólito, ¿ok? No tengo. No tengo. Este es un ejemplo del vicio ricardiano. Esta frase, vicio ricardiano, ese término, viene de otro economista que se llama Schumpeter, Joseph Schumpeter, que intentó escribir la madre de todas las historias del pensamiento económico. No lo termino. Pero si van a la biblioteca van a ver el libro incompleto, que es una cosa en ladrilla. ¿Ok? Schumpeter, al hablarlo de David Ricardo, dijo, este es el vicio ricardiano. Suponía lo que suponía para que le saliera el resultado que él quería. Y si no le salía, le agregaba más supuestos todavía, hasta que saliera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, entonces, este es un ejemplo del vicio ricardiano. Ok, entonces, P aumenta, P aumenta, C terispálidos, W sub n coma W, aumenta, aumenta, sí, C terispálidos. Pero, W sub n, no, es el salario natural, W sub n, Pero, W sub n sobre p, disminuye. Ahora, Hipólito, lo que dijiste, ¿por qué sucede esto? Ah, porque, como tal, en la fórmula se mantendría constante, si no cambia lo que vale para, cuando tú traderas los tres cuartos de mayo, distante, como el 16 mil, es el valor del precio original, no toma el efecto y, pero esto solamente sucede por el supuesto, por el supuesto, de mantener, de mantener el valor de tres cuartos de maíz a precio original, a precio original. La moraleja. David Ricardo suponía lo que suponía porque le convenía, hasta arriba. Suponía lo que suponía porque le convenía, porque le convenía su narrativa. ¿Y cuando te criticaban el modelo con su puesto que cómo lo defendía? Este, si me sabía esa respuesta, ¿cómo defendía? No lo atacaban nada más por eso, pero David Ricardo simplemente decía una de dos cosas, creo. Decía, bueno, esta es una simplificación de la realidad. Decía, es que el problema es que tú no supones lo que yo estoy suponiendo y mis supuestos son más realistas que los tuyos. Eres un ignorante. Sí. Y si leen el texto de Ricardo, hay mucha demostración por intimidación. ¿Saben esa técnica, verdad? Sí, un tonto, solamente alguien que no sabe de agricultura, solamente dice lo que quiere decir. ¿Cómo se iba alguien así? O sea, a pesar de muchos aportes que tiene, pero si tiene ese vicio de cambio, ¿cómo no pones el teléfono? Sí, ok, esa es muy buena pregunta. La respuesta corta es lo siguiente. David Ricardo tenía una manera de imponerse a la gente. Ok, este, David Ricardo tenía por lo menos tres amigos que eran más ricardianos que él y se imponían un chorro. Ok, la otra, David Ricardo, cuando todo eso fracasaba, Diego, David Ricardo recorrió a la siguiente estrategia. Mira, el único modelo, el único modelo que puede desmentir los beneficios de las leyes del maíz, los aranceles al maíz, es el mío. No hay otro. Entonces, ¿qué quieres? Que los terratenientes ganen y se mantenga la protección o que la quiten. Si quieres que la quiten, yo soy tu mejor opción. Si todo lo demás fallaba, Diego, a eso recurría. Aparte, usted nos ha dicho que, por ejemplo, puedes criticar mi modelo, pero si no ofreces un mejor modelo, el mío tiene el mejor. Sí. Entonces, había una división en economía política clásica. Estaba David Ricardo y los ricardianos y estaba toda la gente que no estaba de acuerdo con él. Y ustedes se preguntaron si había por lo menos una mitad de la profesión en Gran Bretaña que no estaba de acuerdo con David Ricardo, ¿cómo le hizo David Ricardo para predominar? Bien fácil. ¿Qué tenían en común los ricardianos, Diego? Estaban con David Ricardo. ¿Qué tenían en común Matos y todos los demás? Se estaban peleando entre ellos. O Trump. Sí, toda la izquierda estadounidense se peleó entre sí. Por eso aún ganó. Lo mismo con Ricardo que se aprovechó de eso. Era muy astuto. Les voy a dar más ejemplos de cómo fue astuto Ricardo y de cómo se fue imponiendo. Hay toda una historia de cómo se fue imponiendo. También hay una historia de cómo el modelo finalmente dejó de ser usado. ¿Ok? Pero eso ya después. Aquí voy a terminar la lección como hace un poquito discúlpenme. Entonces, para el martes tengo historia del pensamiento económico Libro de las semanas pensamiento económico medieval. Si quieren echarle un vistazo. Nos vemos el martes en línea. Mández. Este es el salario nominal, ¿verdad? No es el real. Este es el salario marcado. para que no le reclamemos. Gracias. 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 Gracias.